Y quien fue el asesino que mató este amor Por ti no siento nada, ni frío ni calor Todo estaba bien, pero ya está mal Esto se acabó, solo queda olvidar No me pidas que volvamos a intentar No el amor que perdimos no quiera ya recuperarlo Lo que se fue, mejor que no vuelva Esto se jodió y no quiera que se resuelva Y dividimos, el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo así Por allá, yo por aquí Y dividimos, el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo así Por allá, yo por aquí Y el amor murió ¿Sabes de lo que debía? Hace rato que lo mismo que no sentía Yo no lo busqué, tú no lo quisiste Si el amor se fue y no lo descubrí Y en tu baile, yo ya Y en tu baile, yo ya Él es buena musa Ya no nos queremos Deja de excusar Nuestro fuego, nuestro fuego ya no alusa Tienes tu libertad como la estatua de usa Y en tu baile, yo ya Y dividimos, el amor murió Y dividimos, el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo así Tú por allá, yo por aquí Me sirve